Las Águilas del América, líder de la actual Grita México Apertura 2021, se convirtió en el primer equipo que aseguró su participación al menos en el repechaje del torneo del fútbol mexicano, esto después del triunfo que consiguió en Tierras Potosinas ante el Atlético de San Luis con gol de Roya Martínez en el último minuto. Tiene 28 puntos, llamado por lo menos estar no más allá del lugar décimo de la tabla y con un solo punto aseguraría estar entre los ocho primeros lugares, es claro y es casi prácticamente un hecho que el conjunto de Santiago Solari será uno de los cuatro primeros clasificados, por lo que su pase directo a la liguilla estará asegurado en su presencia en los cuartos de final del Grita México A21. Gracias por ver el video.